Misiones gestiona un lugar diseñado para la generación y desarrollo de proyectos innovadores basados en la economía del conocimiento. Un lugar donde confluyen y ensamblan experiencias mancomunadas las grandes empresas desarrolladoras, los emprendedores y las startups, los investigadores y las instituciones educativas de alto prestigio y de educación disruptiva con una red de canales de recursos financieros y humanos de los más importantes referentes de los sectores tech de la Argentina y del mundo. Un lugar para el encuentro, la convivencia, la residencia permanente o transitoria con espacios diseñados para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, lúdicas que favorezcan la creatividad y el diseño. Un lugar estratégicamente ubicado, de alcance regional e internacional, de características únicas que potenciará su desarrollo y el del MERCOSUR. Un lugar conformado por edificaciones modernas e inteligentes, tecnológicamente sustentables, con amplios espacios verdes y jardines verticales, dotadas de centros de capacitaciones, laboratorios de incubación, espacios abiertos de co-working, alojamientos estudiantiles, oficinas de actores fundacionales, con espacios públicos dotados de vías de circulación, aptas para desplazamiento de vehículos eléctricos no tripulados, luminarias inteligentes, cartilería táctil, sonora de ubicación, realidad aumentada, wifi libre, puntos de carga eléctrica y provisión de agua potable, alimentación energética renovable, gestión de recibos inteligentes y sustentables, centro de seguridad y monitoreo, cámaras, reconocimiento de imágenes y detección de movimientos, señalización de puntos, SOS y asistencia médica. Misiones Concreta Silicon Misiones